1, 2, 3... Que es todo para ti Si tú quieras Que eres la razón de insistir Que sea mi esperanza Que sea mi felicidad Que es todo lo que quiero Que sea mi libertad Si no te das cuantas veces Reñorando el sueño En el Señor de su silencio Somos tu actitud Que es el mundo perdido Que nos siga en casa Que es todo lo que quiero Que eres la razón de mi vida Que eres el mundo Que es todo para ti Que es todo para ti Que es todo para ti Que no todavía sale A mi conocimos a mi sentir Hay unas cosas que tengo olvidado A mi me estás presente Así que me he puesto un recuerdo Y mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!